Hoy inicio un nuevo bloque que se trata de recomendar libros de economía para toda aquella gente que quiera aprender y simplemente mejorar sus conocimientos en economía. Son libros para todos los públicos, es decir, para gente que esté simplemente introduciéndose en el mundo de la economía o ya gente que sepa bastante, incluso licenciados, graduados en economía que quieran mejorar sus conocimientos, un nivel intermedio, ¿no? También para el nivel avanzado, pero bueno, quizás esto algo menos. Esto fue una recomendación de uno de mis miembros del canal de YouTube, Guillermo, a quien aprovecho para agradecer su recomendación porque fue muy buena, me parece muy interesante y hoy pues simplemente voy a empezar con uno de los libros que me parecen más importantes para introducirse en el mundo de la economía. Esto es quizás para los más friki, aquello que en vez de ver un vídeo aquí que te puede comentar Eduardo Garzón durante unos minutos, si queréis profundizar y no solo a través de internet sino leyendo un libro o algún documento similar, normalmente traeré libros, no artículos, pero a veces quizás será necesario hablar de un artículo que ahora es una forma de comunicación y de investigación económica muy potente, pues entonces aquí tendréis una lista de libros y de otros documentos importantes desde mi punto de vista. Por supuesto, esto es algo subjetivo, va a ser una recomendación de libro para aquel que quiera, como digo, profundizar y mejorar su conocimiento de economía desde un punto de vista crítico. Ni qué decir, tiene que esto es heterodoso, de una aproximación heterodosa que creo que es la mejor para entender bien cómo funciona la economía y también para transformarla a mejor y conseguir un mundo más justo. Venga, vamos con el primer libro. Aquí lo tenéis. Si lo veis, se trata de un libro de John Kenneth Galbraith, que ya falleció hace un tiempo, que se llama Historia de la Economía, en este caso es de la editorial Ariel. ¿Por qué traigo este libro en primer lugar? Pues porque me parece fundamental conocer la historia del pensamiento económico si uno quiere entender por qué Juan Ramón Rayo dice locura, por qué Daniel Lagalle dice todavía más locura, o por qué los economistas de izquierda decimos lo que decimos, ¿vale? Es importante contextualizar, saber de qué familia viene cada uno. Entonces, la historia de la economía, que en realidad sería, mejor dicho, historia del pensamiento económico, nos habla de eso. ¿Por qué este economista te habla tanto de bajar impuestos? ¿Por qué este otro te habla de aumentar el gasto público? ¿Por qué este otro te habla del mercado laboral? ¿Por qué este otro te habla de instituciones? Bueno, pues todo eso viene explicado por las distintas escuelas de pensamiento económico que a lo largo de la historia han ido desarrollándose y transformándose, y que todavía se siguen transformando. De hecho, este libro tiene ya un tiempo, y por lo tanto no incluye los enfoques económicos más recientes. Por ejemplo, de la teoría monetaria moderna, del que yo siempre hablo, que tenéis un libro aquí, por si ya os interesa, ya haré una recomendación de libros de la teoría monetaria moderna, no del mío, porque quedaría muy feo, pero si hay muchos otros, bueno, pues como digo, ese no está incluido. Pero da igual, porque este libro me parece muy, muy divulgativo, ¿vale? Para aquellas personas que quieran aprender escuelas del pensamiento económico, y además con un recorrido histórico, este libro me parece una maravilla. No hace falta ser economista, no hace falta tener formación importante. Este libro es simplemente una introducción a qué es lo que pensaban los griegos, ¿vale? Con Aristóteles, cuando hablaban de economía. Qué es lo que pensaban luego los fisiócratas en Francia, cuando hablaban sobre todo del mundo de la agricultura. Y cómo le dan mucha más importancia a la agricultura, porque era generar algo nuevo de la tierra, más que al comercio, que era simplemente llevar un producto de un sitio a otro, ¿no? O luego el pensamiento de Marx, el pensamiento de Adam Smith, el liberalismo clásico, ¿vale? Nueva forma de liberalismo. Pues todo eso es la historia de la economía. No de la economía en sí, sino del pensamiento económico, ¿no? Entonces, de verdad, muy recomendable, un lenguaje muy sencillo. Para mí, Gelbraith ha sido siempre uno de los economistas más fácil de entender, más fácil de seguir, más entretenido. Por supuesto, hablar de economía tiene lo suyo, que no es un tema, no es una novela policiaca. Pero sí que, tal y como está explicado, engancha. Engacha porque también tiene su evolución histórica. Y es muy importante saber, pues como yo siempre digo, que hubo una época en la que el keynesianismo era muy potente y luego fue casi sustituido directamente por el mundo neoclásico. ¿Por qué fue sustituido? Importante saberlo también, porque no fue por ser un enfoque de pensamiento mejor que superar al keynesianismo. Para nada, en absoluto. Lo que pasa es que había intereses políticos y económicos detrás. Todo eso viene explicado en este magnífico libro de Gelbraith. Entonces, es una recomendación para aquellos que os guste, como digo, leer, informaros sobre este tema, que me parece fundamental. Los economistas que no tienen ni idea de economía son los que no han leído ni este libro ni parecidos. Es decir, los que creen que se han informado del liberalismo económico, que es una escuela de pensamiento, se creen que es la única. Y entonces viene otro y dice otra cosa y dice, ¿tú no sabes de economía? No, el que no tiene ni pa' jolera idea eres tú, porque te crees que tu escuela de pensamiento es la única que hay. Y no sabes que hay más. Y no sabes que, por cierto, las otras superan a la tuya. Pero bueno, para saber si la tuya es mejor o no, hay que conocerlas todas. Eso es así. Entonces, hay multitud de economistas que no saben nada. ¿Por qué? Porque tampoco se da en las escuelas de negocios, no se da en las facultades de economía, desgraciadamente. Esto tiene que ser un ABCD en la economía en general, pero hoy lo es en la economía heterodosa. Necesitamos saber cuántos enfoques de pensamiento hay, y luego ya uno que se quede con el que más le guste, o que utilice varios. ¿Me gusta más el marxismo? Pues muy bien, pero lo importante es que sepa que hay otros enfoques de pensamiento. Así que, recomendadísimo. De verdad, no voy a decir más sobre este libro. Voy a decir más sobre otro. Porque si sois muy frikis, si os interesa mucho la historia del pensamiento económico, y a lo mejor sois profesores, o estáis pensando en algo más avanzado, este libro no es tan bueno. Es mejor este. Historia del pensamiento económico, aquí lo tenéis. Editado por Luis Perdice de Blas. Lo tengo ahí también, pero no lo voy a coger ahora, porque lo tenéis aquí perfectamente. Entonces, esto es más un manual. Es más un manual para aquellos que seáis más frikis, que queráis saber más. A lo mejor el primero os engancha, y dice, oye, genial, me ha encantado aprender de esto, quiero saber más. Entonces lo tenéis aquí. Historia del pensamiento económico. Vuelve a coger todas las escuelas de pensamiento, en orden cronológico, y vuelve a analizarlas, y vuelve a hacer comparaciones, pero con un lenguaje más técnico, un lenguaje mucho más economicista, no del todo, porque tampoco está pensado para ser un manual para las facultades de economía, pero sí que es verdad que no tiene más remedio que tener un lenguaje más complicado, y más árido. Entonces, es importantísimo aprender sobre la historia del pensamiento económico, una pena, una barbaridad, una vergüenza que no se dé en las facultades de economía, y todo aquel que quiera empezar a aprender economía de verdad, tiene que empezar por estos libros. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí, y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.